Bienvenidos al Magazine Pensamiento Global, del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Facultad de Estudios a Distancia. En este momento contamos con la presencia de las estudiantes Leslie Gómez y Geraldine Sánchez, quienes participaron en el 34º modelo de la OEA. Por favor, cuéntenme quiénes son, en qué semestre están. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Mi nombre es Leslie Gómez, soy estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios a Distancia de la Facultad de Estudios a Distancia. Estoy en séptimo semestre. ¿Tú, Geraldine? Buena tarde, agradezco la invitación. Soy Geraldine Sánchez, estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de esta grandiosa universidad. Soy de la sede de Calle 100 y actualmente me encuentro en noveno semestre. Si se dan cuenta, tenemos estudiantes de dos programas diferentes, de un programa de diferente facultad. Cuéntenos cómo fue la experiencia de participar en el modelo y qué rol desempeñaron en la delegación. Bueno, desempeñé el rol de delegada alterna en la Comisión de Seguridad Hemisférica dentro del modelo. Bueno, mi rol fue como delegada alterna en la Comisión General representando a la República Oriental del Uruguay. Importante mencionar eso que había olvidado, representaron a la República Oriental del Uruguay. ¿Cómo fue la preparación que hicieron para representar a Uruguay en este modelo? Bueno, sí, contamos con un tiempo bastante limitado. Estudiamos a fondo el contexto político, social y económico del país, su política exterior, sus alianzas estratégicas con diferentes modelos de integración dentro del continente y también en otros continentes, toda su posición en el escenario internacional. Y desde el rol que desempeñaste, ¿cómo fue esa preparación o qué hiciste para llegar hasta allá? Bueno, realmente fue una experiencia muy enriquecedora. Cabe resaltar que en cuanto a la preparación sí se contó con un tiempo limitado, pero como estudiantes y poniendo todo el empeño y hicimos lo posible para aprender sobre el país, un país muy importante en América Latina, como es Uruguay, y estudiar los fenómenos políticos, económicos y sociales de este estado, me pareció bastante, una experiencia muy, muy, muy buena para los estudiantes. Entonces, ¿y qué rescatan de esas comisiones en las que participaron? Yo rescato el tema que fue bastante innovador. En mi comisión se manejó el tema de ciberseguridad, un tema que a pesar de no ser tan polémico, porque es muy nuevo y como que no hay bases para polémico, sí, para que se cree un debate muy algido dentro del tema, sí es bastante enriquecedor, porque es un tema nuevo para nosotros como estudiantes, entonces conocer ese tema sí fue bastante, bastante enriquecedor en el tema profesional, porque estábamos muy alejados de ese tema, entonces es muy, muy chévere. ¿Y tú qué nos puedes contar? Bueno, yo rescato de mi comisión que trabajamos como tal el tema de la educación de calidad inclusiva y también equitativa, y aprendí muchísimo, creamos propuestas a la comisión general, incluimos estas propuestas, las debatimos, y fue un espacio que realmente nos sirvió bastante para, como estudiante, para entrar en el tema como del debate, de defender tu posición, de aprender a sí mismo de los demás compañeros, ¿qué más rescato de mi comisión? También se tocó el tema de, en la parte de inclusión a las personas que están en situación de discapacidad, y ya, eso es todo, pero bastante, y no, estas propuestas me parecen, muy, muy enriquecedoras para los estudiantes, y que se sigan prolongando para los demás estudiantes. En el siguiente segmento hablaremos sobre estas propuestas de internacionalización de la universidad, con la participación de los estudiantes en los modelos, no solo de la organización de Estados Americanos, sino también de Naciones Unidas. Continuamos en el siguiente segmento. Continuamos con nuestro magazine Pensamiento Global. En este segmento me gustaría que nos contaran cómo fue ese proceso de viajar con la universidad militar, pero también cómo fue el trámite migratorio para ir hasta Costa Rica, donde se realizó el 34º modelo de la OEA. Bueno, primero que todo hay que resaltar que la universidad le brinda al estudiante un apoyo económico, que realmente esto es magnífico porque muchas veces el estudiante no tiene los recursos y entonces esto facilita mucho el proceso. Con respecto al proceso migratorio, en mi caso se me hizo muy ágil, muy fácil, porque solo era cuestión de reunir tus papeles, irlos a sacar una cita e irlos a presentar a la Embajada de Costa Rica o al consulado. Y ya me entregaron mi visa, mi pasaporte. Fue la primera vez que salí del país y para mí la experiencia fue muy chévere. Y de la mano de la universidad militar. Y de la mano de la universidad militar. Entonces le agradezco profundamente eso a la universidad porque me brindó como la oportunidad de que cuando tú sales del país se abren las expectativas y la experiencia que te queda es muy buena, muy enriquecedora. Qué bueno. Y en tu caso, Leslie, haciendo referencia a lo que mencionaba Geraldine, ¿cómo fue la experiencia? ¿Qué aportes hubo? Yo, bueno, sí, yo considero que la experiencia fue maravillosa. El tema de que la universidad abra estas oportunidades y estos espacios para los estudiantes me parece supremamente importante para nosotros. El aporte de esta experiencia para mí es básicamente el tema multicultural, el tema de acercamiento es maravilloso. El tema de desarrollar habilidades comunicativas que en nuestra carrera es súper importante y que muchos las tenemos limitadas. Pero el tema de tener la capacidad y la posibilidad de desarrollarla es supremamente importante. Liderazgo, la capacidad de liderazgo y de gestión también. Entonces me pareció una experiencia maravillosa. Qué bueno. Para cerrar, ¿cuál sería ese mensaje que le dejarían a sus compañeros de estudio a partir de esta experiencia? Bueno, el mensaje que le dejo a mis compañeros es que los invito a que se vinculen a estos procesos, a que se postulen, porque primero hay que empezar por postularse, no tener miedo de que no vas a quedar, porque por ejemplo en mi caso quedé y la experiencia, como les comentaba, fue magnífica. Entonces los invito a que se postulen a estos procesos, que la universidad realmente hace el acompañamiento, el seguimiento, el apoyo económico. La universidad se luce mucho con estos procesos. Entonces, nada de miedo, por favor, empiecen ya con el proceso de internacionalización. Gracias. Gracias. Igual que Geraldine, atreverse. Es súper importante atreverse. Creo que todos tenemos las capacidades, solo es creer también, creer en nuestras capacidades, esforzarse, pero es una oportunidad que no se puede dejar ir. Son oportunidades que muchas veces se ven solo una vez y son maravillosas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por sus aportes, por su experiencia y bienvenidas cuando deseen nuevamente al Magazine Pensamiento Global. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.